Hola, me han dicho que les gusta ver vlogs, así que hoy les voy a grabar uno Estoy como en unas mini vacaciones y quería como que mostrarles un poco lo que hago Ahorita van a venir conmigo a explorar el hotel porque llegué en la noche y no he podido ver mucho Así que quiero aprovechar la mañana para hacer eso Los planes de hoy son ir a desayunar a mi sitio favorito de la vida, o sea, lo amo por siempre Ir como de compritas, de verdad no sé qué voy a hacer después de eso Pero ahí vemos, ustedes van a venir conmigo Miren esto, me siento como en una película porque es como que súper tropical la cosa Miren qué genial Es súper lindo, o sea, me siento en un set de una película Y el clima está genial, por suerte, de verdad tenía súper miedo de que fuese a llover Miren acá, ok Ayer fui a una tienda, ¿verdad? Y venden como que unos kits para hacer s'mores Y si no saben qué es s'mores, es como chocolate y malvaviscos Y yo decía, ok, venden el kit, pero ¿en dónde se pueden hacer? Y acabo de encontrar el sitio donde los hacen Acá Y están como que unos palitos, ¿verdad? Y con eso lo pones como que en el fuego Y se derrite el chocolate, se derriten los marshmallows Así que definitivamente, sin duda alguna Voy a comprarlo y lo voy a hacer acá en la noche Eso está súper genial, o sea, honestamente Solo he hecho eso una vez en mi vida Y fue súper divertido Vamos a ver qué tal, miren qué lindo Me encanta, de verdad me fascina Estoy como que, me siento como una exploradora Miren esto, esto se ve súper oscuro Van a ver esto Ok, ¿a dónde nos llevará esto? Creo que a la otra parte de la piscina Sí, estamos en el otro lado de la piscina Y hay como que arena Me encanta Pero los zapatos que tengo no son como para caminar en arena Me provoca full venir a la piscina Pero no sé si voy a tener tiempo Y aparte no traje trajes de baño Así que creo que va a estar difícil la cosa Pero... Vamos a ver, vamos a ver qué hay para acá No saben lo fácil que se hace en mi vida Cada vez que uso un selfie stick para hacer los vlogs Porque es que hay una cosa más incómoda Que utilizar esta cámara de vlogs sin el selfie stick O sea, porque es que mis brazos son demasiado cortos Entonces es como que, súper incómodo Hoy honestamente no me da pena hacer vlogs Porque a veces tengo mis días que salgo Y es como que, me da súper pena Pero yo estoy así como que, segura de mí misma Voy a entrar por acá, a ver dónde salimos No me acostumo que hay que usar la llave Cada vez que vas a entrar a un sitio Ahora sí Ok, estoy llegando exactamente a dónde quería llegar Acá hay un sitio como de juego Y hay lo que yo llamo maquinitas Que son como videojuegos prácticamente Aquí está el gimnasio Pero no quiero entrar, honestamente No tengo ni... Pero vamos a ver si... Vamos a entrar acá, sí Miren qué genial Que no hay nadie en realidad Creo que no es hora para estar jugando Pero simplemente es un videojuego No sé qué será eso Yo amaba los videojuegos cuando era pequeña O sea, venir a este tipo de sitios Era la cosa más genial que había en la vida Esta me fascina Aunque soy demasiado mala Prácticamente básquetbol ¿Saben qué? Esto va a ser algo que ustedes no sabían de mí En este juego Pero no era este juego Era uno parecido De ese tipo de juego Un día me gané un Nintendo DS En un centro comercial O sea Yo era que sí La que jugaba full O sea que de verdad funciona O no sé Yo fui como que La persona número 80.000 Que jugaba en esa máquina Que se pudo ganar algo Pero Pero en realidad funcionó El tema del hotel Es como tipo La playa Y ese tipo de cosas Es como si estuviese en un barco O algo así No sé No sé cómo explicarlo bien Pero esta parte me fascina Que es como que la escalera Y Es súper hermoso O sea Voy a subir No voy a bajar No sé qué de abajo Honestamente Debería bajar Ay, el lobby está abajo Ay, qué lindo Hay un sitio para desayunar No sabía Miren qué hermoso Oh, me encanta Yo tengo que venir acá Urgente Miren qué bello Les voy a enseñar El señor está saludando Miren cómo posó No soy yo la única Que posa Miren qué hermoso Ok, yo tengo que venir acá De verdad Está súper lindo Y bueno, nada Para acá hay un water taxi Pero eso no lo voy a hacer todavía Eso probablemente lo usé en las noches Es como un taxi de agua Y Te lleva a Un sitio Donde puedes comer Y hacer De todo Ay, qué belleza No, sí Los voy a enseñar Ya Miren qué lindo Este es el taxi Por cierto Estoy viendo con mis perritas Entonces ayer Les voy a insertar aquí Un clip de algo Que les regalaron A mis perritas Al principio O sea, cuando llegamos ayer Esto me parece Lo más adorable De la vida Y Trae Que sí Van a estas citas Para la comida Para mis perritas Y Esto trae como bolsitas adentro Para cuando no lo haces Trae dos mats Para poner la comida encima Y Qué más Qué más Qué más Ay, esto me parece súper fácil Que son unas galletitas Pero el papel es demasiado adorable Y Estas platitas Para las perritas Y Las galletitas pasaron la prueba ¿Verdad? Pero bueno Nada El tour del hotel Se acaba de terminar Al menos que encuentre otra cosa Que les quiero mostrar Que no haya visto Ustedes saben Como las películas Dicen que los salvavidas Supuestamente son súper guapos Vamos a ver Si eso es verdad Yo quiero descifrar Si eso es cierto Porque las películas Son guau Vamos a ver La vida real A ver qué pasa No quiero ser súper rara Y grabarlo muy de cerca Pero A ver Te lo voy a mostrar Disimuladamente Pero No es guapo No, 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 no No, no, no No, no Es como un señor mayor No es un señor mayor No es un chico joven Ni nada Como de las películas Que tienen El cuerpo No Entonces bueno O nos están mintiendo Las películas O Esto es una excepción No sé qué pasó No hay nadie No hay nadie Ok Voy a mostrar mejor el outfit Este O sea Es un vestido Y lo convertí Ok No, no No, no Ok 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 Esto era un vestido Lo convertí en Oh No, vamos a ver Este era un vestido Lo convertí en Top Una falda negra Evercrombie Como saben Siempre utilizo faldas negras Y unos tipo Sneakers Kohan Y esta cartera Mega gigante Porque Voy a tener que guardar El selfie stick Y como ven Es bastante grande Y esto se fue Ok Esa es la obsesión que yo tengo con este sitio Estos son mis dos potesitos, son los mejores poes de limón como les dije Y bueno, estos son otros Que también se ven deliciosos Avena con blueberries Y raisins ¿Esto cómo se llama? Algo ahí en Francia No sé cómo se llama Quería simplemente un pan con queso Y me dijeron que tenían un menú de niños Que era un grilled cheese y amo los grilled cheese Así que vamos a ver qué tal está Lo más importante de mi comida es eso que está ahí Listo, estuvo súper súper delicioso Ahora sí, a caminar full en el... Tengo unos lentes demasiado sucios O sea, no sé si lo habrán ver Pero sí, este es mi sitio favorito para desayunar Es demasiado delicioso Aunque ese pan, de verdad, nunca lo había probado Pero fue como un antojo Medio así, antojo de grilled cheese Pero tienen de todo, súper genial Es como un café tipo francés Llegamos Hay demasiado calor Y como es al aire libre Es como que pega bastante el sol Ok, estoy viendo estas Porque creo que las he querido por un largo tiempo Estas son gigantes Las de Sun Smith Pero Están estas que también se ven súper lindas Ya va No sé si las voy a ver Son demasiado bellas Entonces estoy como que decidiendo A ver cuáles me gustan más Si quieren ver todo lo que compré Dejenme en los comentarios Para hacer otro haul Como les dije la última vez Es más fácil de esa forma La merienda del día de hoy Y compré algunas cositas Que sí, unos bombones Oreo bañada de chocolate Y otra barra de chocolate Es que de verdad Es que de verdad amo este chocolate Demasiadísimo El limón está como que Ups Oh, sí, está lloviendo ya Yo iba a decir Va a llover Pero está lloviendo ya Ups, sí Ok Al menos no hay sol Porque ahora había demasiado sol Pero está chévere Y es como que un fin de semana diferente Lo cual me encanta Pero el problema es que el mol es abierto Así que Nos vamos a mojar Me ha quedado demasiado fuerte Espero no perder el día Porque de verdad quería seguir caminando Por todo esto Pero no puedo Y no es por nada Pero hay tanto, tanto viento Que las gotas de lluvia Te llegan Y estoy súper lejos Donde está viviendo O sea, bajando Mira 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 Que cool Miren esto Es como sushi Pero dulce O sea, son puros Dulces en forma de sushi Y me encantan Y me acabo de dar cuenta Que también tienen pizzas De caramelos De caramelos De caramelos ¿Qué necesitamos para una buena comida? Sí, estamos bien Gracias Gracias Este es un cheesecake de mango Y este es un plan de foco Que sube genial Hola Es súper tarde Mi cámara está a punto de morir Quería darles saluditos Darles gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo Esto voy a editar el video de mañana Así que bueno Les envío un besote enorme a todos Y nos vemos en el próximo video Chao